Hola, en este video vamos a realizar esta bonita manualidad y vamos a empezar con estas botellitas de medicina que tenemos sobrantes. Vamos a cortarles la parte de arriba porque eso es lo que vamos a estar utilizando en este video. Los vasitos lo pueden ocupar para otra cosa, tengo un video anterior en donde yo las utilicé. Y bueno, vamos a ir pegando una sobre otra para que nos quede de esta forma. Yo lo estoy haciendo con silicón caliente. Las vamos a pegar de esta forma. Para lo que son los banquitos vamos a utilizar solamente dos de estas piezas de arriba de las botellitas. Esos van a ser los asientos. Y para la parte de la mesa también vamos a estar utilizando un CD. Y para empezar con esto vamos a poner una capa de cartapesta, papel periódico con una capa de engrudo. Vamos a hacerlo en todas nuestras piezas, en el CD, en los banquitos y en lo que sería la mesa. Así lo vamos a hacer. Aquí como ven ya lo tengo seco. Tengo secas ya todas nuestras piezas. Y solamente vamos a pintar. Yo aquí pinté en color rosa. Y las otras piezas las pinté en color morado. Es como un morado brillante. Antes de esto yo puse una capa de barniz para que brillara y estuviera protegido. Para tapar las partes que no le pusimos tapa vamos a utilizar una tapita para marcar un círculo. Que sea el tamaño de los asientos. Recortamos. Yo recorté con estas tijeras en zig zag. Para cubrir la parte de los asientos y de lo que va a ser la mesita en la parte de abajo. Lo vamos a pegar con silicón caliente todas nuestras piezas. De esta forma lo vamos a hacer con las tres. Y en la parte de arriba hacemos lo mismo. Quedan muy bonitos. Hacemos lo mismo con la otra pieza. Aquí ya lo tengo listo. Para lo que es la mesita en la parte de la orillita de abajo del cd. Voy a estar pegando una tira de foamy en color morado también. Para que quede bien la mesita. No así tan simple. Y lo vamos a estar pegando por toda la orilla. Aquí ya lo tengo. Igual puse esta otra decoración. Es como un listoncito. Ya por último solamente pegamos. En esta parte. Y ponemos la decoración que querramos. Aquí es cuestión de ustedes. Solamente les doy la idea. Ustedes pueden realizarlo de alguna otra forma. Y bueno este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Que visiten mi página en Facebook y en Instagram. Estoy como Creaciones y Reciclaje. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!